Comenzamos la emisión de las increíbles entrevistas... ...que pudimos realizar en Madrid House Week... ...la Feria del Caballo que tuvo lugar el pasado mes de diciembre... ...y en la que Country Sound Radio Station... ...tuvo un lugar destacado... ...pudiendo conocer a artistas de la talla de Arien Aguilar... ...hijo del gran Alfonso Aguilar... ...y toda una promesa en el mundo del caballo... ...así como una bellísima persona... ...y un simpático y humilde compañero... ...del equipo Simbiosis... ...con el que actuó en la pista de espectáculos de Madrid House Week. El próximo lunes, día 14... ...a las 11 de la mañana... ...podréis disfrutar esta entrevista... ...en la que conoceremos más a un balón en alza... ...en el mundo del caballo... ...y un gran maestro ya... ...en el mundo del espectáculo que se recorre todos los países... ...aprendiendo y enseñando. Y si os la perdéis... ...la repetiremos el mismo lunes a las 9 de la noche. No faltéis a nuestra cita... ...y conoceréis mejor a Arien Aguilar... ...el hijo de un gran maestro... ...convertido en una gran promesa. ¡Os esperamos!